Fintech Fintech Realiza con segundo año con Unideva donde ellos van a colaborar nuevamente en todo el soporte de la tecnología de la comunicación Los partidos que hemos jugado no son partidos donde tú te puedas con todo el soporte que nos han decidido al nivel que está el equipo hoy en día Las partidas están completamente cerradas ahora a la feira que ellos se incorporen ya los jugadores Los objetivos son entre un final para el Rey llegar mínimo a la final con Liga 1 pues ya que la tenemos tiempo abajo en el programa tiempo abajo no nada 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 muchas nada Gracias.